¿Qué pasa con Liz Vega? A sus 41 años de edad, la hermosa cubana siga conquistando corazones en sus redes sociales, pues nunca ha tenido problema en enseñar todo aquello que Dios le dio y ella trabaja arduamente en el gimnasio. ¿Qué pasa con Liz Vega? Yo creo que el baile, la salsa y la sensualidad son su combinación favorita para mandar buenos deseos en esta época navideña. ¿Cómo era de esperarse? Los comentarios sobre su sensual baile y show, pechonalidad no se hicieron esperar con piropos, saludos y uno que otro vulgar. No cabe duda que Liz Vega es una de las artistas más buscadas en redes sociales, pues siempre tiene una nueva foto atrevidas que compartir, principalmente en esta época navideña. Actualmente cuenta con casi 500.000 seguidores en Instagram y se espera que la cubana sorprenda cuando se llegue a dicha cantidad. Con información de la verdad TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Campus Comments